Con un tema que ocupa la atención nacional, es que fue pospuesto por quinta ocasión consecutiva y a última hora, el diálogo entre República Dominicana y Haití, previsto para este jueves 8 de mayo. Danilza Vargas, en directo desde la Casa de Gobierno, nos tiene más detalles. Danilza, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Estando todo listo para que los periodistas partieran hacia Puerto Príncipe, Haití. La dirección de comunicaciones de este Palacio Nacional convocó de urgencia a una rueda de prensa para informar que el tercer encuentro de diálogo se iba a efectuar, pero que solo se limitará a lo que es la firma de acuerdos entre los Ministerios de Salud, Turismo e Industria y Comercio de ambas naciones y que se llevará a cabo a las 12 del mediodía de este jueves en la sede de la Cancillería haitiana, excluyéndose lo que es la discusión del tema migratorio, ya que no estarán presentes los cabecillas de la Comisión, Gustavo Montalvo y Lauren Lamor. El alegato del gobierno para bajar el nivel de las conversaciones es la falta de logística, siendo este encuentro pospuesto en cuatro ocasiones. Sin embargo, algunas contradicciones han aflorado tanto con lo que son las autoridades haitianas, ya que el primer ministro haitiano, Lauren Lamor, a través de su cuenta de Twitter, informó que esta reunión se pospuso de mutuo acuerdo y que mañana se reunirán los ministros ya mencionados para afinar los detalles de lo que será la próxima reunión. Esa decisión que se hizo para tener una deferencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, pues no pudo ser acompañada de la logística pertinente para acoger la cantidad, una cantidad inmensa de personas que, por el carácter, por la naturaleza de este encuentro, se iban a tener que alojar en Haití, en Puerto Príncipe en particular. Vuelvo y reitero, dado los avances entre ambos gobiernos, no se ha querido desaprovechar la oportunidad, a pesar de la dificultad, para que entonces podamos firmar estos acuerdos que van a ser firmados en el día de mañana. Estas comisiones se han reunido en dos ocasiones. La primera, el 7 de enero, en Juana Méndez, Haití. La segunda, el 3 de febrero, en Jimaní, territorio dominicano, donde el gobierno dominicano se comprometió a someter la ley de naturalización para el 27 de febrero. Sin embargo, esto hasta el momento no ha ocurrido, aunque el gobierno dominicano afirma que esta no es la razón de esta nueva posposición. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con usted.